Todos los enamorados de esta noche Y arriba los novios Para la familia López Todos los matrimonios Para los novios, cariño Sé que de Dios, que nunca puedo olvidar Siempre recuerdo tu amor Cuando contigo no estás Quiero vivir junto a ti Con ti de mi corazón Y ahora que soy muy feliz Quiero gozar de tu amor Y soy muy feliz A tu lado mi amor Te quiero y nunca jamás Te dejaré de querer Porque me das un cariño Y si me dices te quiero No olvida mi corazón A Dios pediré Una canción para ti Para brindar por favor Para que seas feliz Para querernos los dos Y compartir el cariño De nuestro corazón Y arriba los matrimonios A la vida del vino Los quintos y los doce Con cariño para los novios Y soy muy feliz A tu lado mi amor A tu lado mi amor Te quiero y nunca jamás Te dejaré de querer Porque me das un cariño Y si me dices te quiero No olvida mi corazón No olvida mi corazón A Dios pediré Una canción para ti Para brindar por tu amor Para que seas feliz Para querernos los dos Y compartir el cariño De nuestro corazón Y con la suerte Con la suerte Con la suerte es mi compa Llegamos a la hora romántica Ponemos el tema Y eso dice Una mañana Para todos ustedes Este lindo de corazón De sus amigos Los primos se huevo a dar Y esta canción es Para una seguidora de los primos Una mañana Encontré Praticando Con un amigo Que ahora es mi rival Pero yo te quise Y tú me despreciaste Yo no te desprecio Yo a ti te quiero Solo para ti Para no ser hermanito Producciones Es de Cacurjito Guerrero Eso Arriba los patrimonios La última vez La última vez Como me despodías Sería por coraje Que tú me tenías Pero yo te quise Pero yo te quise Y tú me despreciaste Yo no te desprecio Yo no te desprecio Yo a ti te quiero Solo para ti Yo no te desprecio No Yo a ti te quiero Solo amor Solo para mí Solo para mí Yo no te desprecio 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 Yo no te desprecio